Te vengo a decir, te vengo a decir, oh mi salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti, con el corazón, te vengo a decir, te vengo a decir, toda la verdad, que yo te amo Señor, te adoro Señor, con el corazón, yo quiero cantar, yo quiero cantar, de gozo y de paz, yo quiero llorar, yo quiero llorar, que yo te amo Señor, te adoro Señor, con el corazón, te vengo a decir, te vengo a decir, oh mi salvador, que yo te amo a ti, con el corazón, te vengo a decir, te vengo a decir, toda la verdad, que yo te amo Señor, te adoro Señor, con el corazón, yo quiero cantar, yo quiero cantar, yo quiero cantar, toda la verdad, que yo te amo Señor, te adoro Señor, con el corazón. Amén.